hola mis queridos seguidores bienvenido a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos barán enojado hace un desastre en su estudio 100 escucha los sonidos que hace y pregunta qué pasó barán dice que dylan se ha ido enojado dylan llorando está molesta porque barán la trató así y dice bueno esa también es mi casa es tan fácil renunciar a nosotros para calmar a dylan la señora sabia dice que a veces las cosas no son lo que parecen cuando azadean y hassan no pueden ver a dylan en la mesa esta vez están hablando seriamente de que la novia de dylan se va mientras barán los mira mientras dylan está sentado pensativamente sabia se le acerca y lo llama dylan se emociona pensando que ha llegado barán y se pregunta si ha llegado alguien jasmine se viste y se viste y cuando aparece frente a arun arun piensa para sí mismo que mi corazón late cuando él está con ella mientras gul cae al suelo con su vestido de novia y llora la señora azade y hassan se divorcian a los pocos días en la cocina se puede escuchar a frat decir esto es paternidad con lágrimas en los ojos cian intenta darle moral a barán y dice que regresará pronto a pesar de los esfuerzos de persuasión de sabia dylan dice nunca volveré a esa casa otra vez barán dice que por supuesto volverá a las palabras decían mientras dylan y barán lloran tristemente jasmine dice que desearía que alguien les hubiera dicho que no debían desperdiciar su amor por su orgullo puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos nos vemos en el próximo vídeo cuídate adiós y y y y y y y y